Chau, chau, chau Chau, chau ¿Qué pasa? La masa no sale de casa. ¿Qué pasa? Pregunta la masa. La masa no sabe qué pasa. ¿Qué pasa? Pregunta la masa. La masa no sale de casa. No, 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 no sale de casa. Me da ustedes dos fuera de la puta calle ya, hombre. Que se callen, ya cojones. Que te calles.